Confiable, preciso, oportuno, rápido, objetivo, exclusivo, dinámico. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. La Dirección Policial de Investigaciones captura al alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, a quien se le vincula con masacre de cinco personas. Hombre muere aplastado por cuchillas de cañón recolector de basura en Puerto Cortés. Arrestan a la capital a hombre acusado de asesinar a dos policías. Enfermeras paralizan labores en Tegucigalpa y San Pedro Sula, exigiendo un reajuste salarial. Continúan los abusos en contra de pescadores en Golfo de Fonseca por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua. Comenzamos estos 60 minutos de información para que usted se actualice de lo que ha acontecido a nivel nacional. También ha acontecido a nivel internacional con ustedes. Mario Baezillo, un placer saludarles. Mina, ¿qué tal? Feliz tarde. Feliz tarde, Mario. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por estar pendiente de nosotros. Somos Acción BTV, cara a cara con la noticia. Listos un día más con la información. ¿Qué tal, Mónica Zunic? ¿Qué tal, compañeros? Así es, sean bienvenidos. Si estamos preparados con la información hasta esta hora de la tarde, de inmediato, damos inicio a las noticias y de varios balazos asesinan a joven mientras esperaba que le abrieran el portón de su casa, en la colonia Modelo de San Pedro Sula. La muerte violenta en San Pedro Sula no dan tregua. Una vez más, se reportaron dos hechos violentos. Se trata de un hombre y una mujer que fueron acribillados y luego embolsados, pero los tiraron desde un carro en marcha exactamente en la colonia La Aurora, en la 6K y entre la 14 y 15 avenida Contiguo, a la escuela Petronila Barrios. Los dos cuerpos fueron hallados cerca de una casa abandonada de dicha colonia y estaban cerca el uno del otro, pero se desconocen sus identidades y si ambos eran pareja ya que sus cuerpos estaban completamente cubiertos con las bolsas plásticas. La policía no esconde su preocupación, ya que este tipo de hechos se les ha salido de las manos debido a que esta es una modalidad de la delincuencia organizada, que cada día toma más fuerza, pues los reportes de muertos embolsados son a diarios y en todos los sectores del país. Las autoridades encargadas de recoger los cuerpos manifestaron que tanto el hombre como la mujer fueron reportados desconocidos, mientras la policía dijo no tener informes de personas que hayan sido privadas de su libertad. Las imágenes son de Nelson Melgar, soy Orly Martínez, el cacique de la información. Ya le decía nuestro compañero Orly Martínez, el encuentro de estas dos personas en el interior de Bolsas Negras que ocurrió en la colonia Aurora de San Pedro. Se le damos ahora a otras informaciones en la colonia Smith de Comayagüela, dejan una persona encostalada. En una zona oscura y sin alumbrado público, dejan el cuerpo de una persona sin vida de manera encostalada, donde la Policía Nacional acordonó el área para que las autoridades correspondientes realizaran el levantamiento y poder trasladarlo hasta la morgue judicial capitalina. Personal de medicina forense se hizo presente, así como miembros de la dirección policial de investigaciones, para investigar cuál podría ser el motivo de tal hallazgo. Según información por parte de algunos vecinos, comentaron que a eso de las 11 de la noche un vehículo tipo camioneta color negro cruzó por ese sector donde minutos más tarde, una persona que pasaba por el lugar vio en la oscuridad una silueta de bulto, lo cual le llamó la atención y verificó que lo que había en ese lugar era una persona encostalada, por lo que decidió llamar a la policía para que se percataran de lo que él había encontrado. Rápidamente el cuerpo fue trasladado hasta la unidad de ciencias forenses para destapar el cuerpo y verificar de quién se trataba. Luego de una inspección se dieron cuenta que el cuerpo sin vida era el de una mujer de una edad aproximada entre los 25 y 30 años de edad, la cual vestía una camisa rayada de color rosado y una licra color azul, la cual estaba atada de pies y manos y con un torniquete en su cuello, y presentaba signos de haber sido torturada por los hechores. El cuerpo ingresó como desconocida, ya que no portaba documentación al momento de su levantamiento. Pasamos a otra información. Un hombre muere aplazado por cuchillas de camión recolector de basura en Puerto Cortés. El oxiso es Ifraín Ramírez, de 35 años de edad, según dieron a conocer las autoridades. Enfermeras salen a las calles exigiendo un reajuste salarial. Este tipo de medidas podrían extenderse, lo que significa que no estarán en hospitales atendiendo a la población. El motivo de estar aquí reunidas es porque estamos exigiendo que la ley se cumpla, que nuestro reajuste salarial ya no podemos esperar más. Tenemos cuatro años de espera y nos han estado mintiendo. Ya no queremos más espera. Queremos el reajuste salarial. Las enfermeras dicen que Honduras está cambiando, pero la enfermera está hambriendo. Queremos el cambio, sí, pero queremos nuestro reajuste salarial. Creemos que lo que es de ley, es ley. Y la ley se cumple cuando la ley se cumple, cuando se paga. Así que exigimos nuestro reajuste salarial y no más mentiras. Bueno, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras ha tomado la decisión a nivel nacional con los capítulos y asociaciones locales para hacer estas asambleas informativas en vista de que la Secretaría de Salud aún no nos resuelve una deuda que se nos debe desde 2013, 2014, 2015 y el año actual. Aproximadamente cuántas enfermeras son las afectadas y también ese salario que ustedes están pidiendo, cuánto es el aumento que ustedes piden. Tenemos también entendido que en San Pedro Sula también se ha paralizado. Sí, a nivel nacional cada capítulo lo está haciendo en su sede. Estamos bien sincronizadas y estas asambleas informativas serán progresivas. Si hoy no nos llaman a negociar, pues seguimos mañana y los días subsiguientes. En San Pedro Sula también las enfermeras, auxiliares y profesionales realizan plantón frente al Hospital Mario Catarino Rivas para exigir el reajuste salarial. Nosotras estamos aquí en un plantón exigiéndole a la URSA que nos inscriba la planilla por la cual nosotros, los auxiliares de enfermería, votamos en un congreso el día 2 de mayo. También están pidiendo un reajuste salarial. Sí, tenemos seis años de tener congelado nuestro salario. Yo creo que eso se llama injusticia. Nuestra labor es grande, las necesidades son grandes en nuestro país y por eso nosotros le pedimos al gobierno que descongele ya nuestro salario. Este salario es muy importante para ustedes porque igual tienen familia y ustedes están viviendo con el mismo salario de hace seis años. Claro, así es. Nuestros hijos dependen de lo que nosotros ganamos y es injusto y irrisorio lo que nosotros ganamos. Pues la canasta básica ha aumentado durante todos estos seis años y nosotros continuamos con el mismo salario. Qué vida digna podemos tener y eso es lo que le exigimos al gobierno nosotros. Una vida digna, un salario digno para nosotras las mujeres de blanco que somos las que sostenemos, somos los pilares de nuestras instituciones. Estamos apoyando el movimiento a nivel nacional. Estamos iniciando ahora con las asambleas informativas. Cuatro horas vamos a estar ahora porque el gobierno no nos ha cumplido el decreto 41-2007 donde dice que a las profesionales de enfermería se nos va a hacer un reajuste salarial en base al incremento a la canasta básica que dictamine el Banco Central a partir del año 2013, ¿verdad? Y el gobierno no lo ha hecho efectivo hasta el día de ahora. Y es lamentable porque ya van varios años y ustedes están exigiendo esto durante varios meses. Así es. Estamos exigiendo esto, estamos dialogando con ellos, ya hemos agotado todas las instancias y ya no nos dejaron más que venirnos aquí, ¿verdad? A hacer estas asambleas informativas progresivamente. Rápidamente atendemos una llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Cuéntenos, ¿cuál es su denuncia? La denuncia es de que tenemos aquí una lámpara quemada en el pasaje y ya no aguantamos aquí la delincuencia. Está al frente del supermercado Miriam. Ya los vecinos no quieren ir a comprar ahí por temor porque por los pueblos... ¿Qué colonia es? Colonia Villarrestina, segunda etapa, al frente del supermercado Miriam, pasaje 18. ¿Solo esta lámpara está en mal estado o hay más? No, hay dos más en el mismo pasaje. Bien, muchas gracias por su comunicación. Pues el llamado es a la autoridad de la ANE para que reparen estas lámparas. Ese sector es bastante conflictivo, así que la gente teme por su vida y por la delincuencia. Nos vamos a la pausa comercial, pero recordándole que tenemos habilidadas las líneas telefónicas en nuestro estudio. Al regresar usted puede también hacer llamadas. Cuando volvamos, mano de obra hondureña es la mejor calificada en Centroamérica, según inversionistas. Le comunicamos que la edición estelar de Acción BTV será a las 5.30 de la tarde este día martes, acto seguido a las 6.30 del partido de semifinales de la Copa América Centenario entre la selección de Estados Unidos y la selección de Argentina. Les pasamos enseguida con la nota positiva. Gracias a Pollo Holandia, le comentamos que con carreras técnicas buscan generar empleo para los jóvenes hondureños, ya que la mano de obra hondureña es la mejor en toda Centroamérica. Carecen de oportunidades en el país, falta de empleo, falta de oportunidades, pero la principal razón es la falta de capacitación, falta de tener esas capacidades básicas para poder emprender, para encontrar un empleo. Y hay que buscar eso, hay que buscar que desarrollen la autodisciplina, que sean autodidactas. Y pues hoy esa es la idea de este taller, un taller de transferencia metodológica, donde estamos buscando llegar más a los jóvenes, desarrollar ese espíritu emprendedor, que sean autodidactas, que puedan emprender en sus comunidades, generar riqueza desde aquí. Ya que tenemos muchos recursos, tenemos muchas cosas en el país que pueden ayudarnos, pero nos falta eso, tener más conocimiento, capacitarnos más y tener esas ganas de aprender. Bueno, lo que tratamos es como mejorar la formación técnica profesional, como buscamos oportunidades para jóvenes, como rubros, donde hay mejor o mayor potencial para también como llevar a cabo como autoempleos, como emprendimientos, y por lo general como mejorando el sistema de formación profesional. ¿Con qué tipo de empleos? Bueno, claro, empleo técnico, pero lo que hacemos es preparar a los jóvenes, como bueno, mejorando el sistema de formación, significa como damos capacitaciones a instructores de centros de formación profesional, para que desempeñen mejor, como de mejor manera, como la formación técnica profesional. En otra información, la Dirección Policial de Investigación captura al alcalde de Reitoca, Manuel Mesa, que se le vincula con la masacre de cinco personas en ese sector. El día de hoy, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha realizado varias operaciones por medio de la Dirección Policial de Investigaciones, donde se ha detenido en la aldea del Tablón de Francisco Morazán al señor alcalde de Reitoca, Manuel Mesa, quien se le supone responsable del delito de asesinato en contra de Wilfredo Serrato. Como ustedes publicaron en el fin de semana, ahí se dio la muerte de cinco ciudadanos, muriendo primeramente en Reitoca el señor Wilfredo Serrato. Luego de esta acción, varios feligreses de una iglesia decidieron acompañar a un familiar a traer el cadáver de este ciudadano. En el camino, primeramente auxiliaron a un herido que había salido en estos mismos hechos en horas de la madrugada del día domingo, y luego en un vehículo navarra fueron interceptados los hermanos cristianos, dándoles muerte a los mismos. Se hizo toda la investigación, se logró determinar lo que es la participación de él a través de investigaciones que se están realizando, y se logró detener a este ciudadano. Actualmente, el director de la DPI se encuentra ya en Reitoca, realizando todas las acciones investigativas para determinar la participación de este señor alcalde en la autoría material e intelectual de estos hechos. ¿El cuarto indicio entonces de qué era el partido? Sí, se han recibido información a través del 911 de la población. También se ha logrado lo que es determinar a través de un vehículo que fue plenamente identificado, que son indicios importantes que van a ser presentados ante la Fiscalía. Por los momentos, él está determinándosele un auto motivado emitido por la Fiscalía. Y capturan en la capital a un hombre acusado de asesinar a dos policías. Bueno, el día de hoy en la colonia Las Colinas se ha realizado una operación por parte de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, específicamente por la Dirección Policial de Investigaciones, donde se detuvo al señor Wilson Reinaldo Herrera Ávila, alias El Paisano. Este ciudadano se le detiene producto de investigaciones que se ha realizado conjuntamente con la Fiscalía por el delito de asesinato en contra del subcomisario Héctor Arsenio López, enamorado. Como recuerdan ustedes, que cubrieron la nota, en el 2009 fue encontrado un policía que lo detuvo, encontrado muerto, perdón, el policía, el subcomisario, el oficial, en carretera a Marte. Posteriormente, pues se hizo toda la investigación de trabajo detenido y se la investiga también por la muerte de otra policía, Nora Susana Giro. Pasamos a otro tema. Pacientes con esclerosis piden a las autoridades de salud incluir medicamentos en el cuadro clínico de todos los hospitales. En realidad, estamos exigiendo, hemos mandado notas en las cuales nosotros solicitamos que estos medicamentos formen parte del listado nacional de medicamentos por parte de lo que son las autoridades y los sextos asistenciales. Hoy estamos conmemorando y tenemos un mural atrás en el cual figuran las imágenes de los compañeros que han fallecido. Esto bajo la autorización de sus parientes, ¿verdad? No están todas, pero sí queremos hacer un llamado al gobierno, porque necesitamos que tanto para esclerosis múltiple como para ELA, los medicamentos formen parte del cuadro nacional, que no sean excluidos y que la compra sea diagnosticada o sea realizada en carácter de emergencia. Se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y estamos haciendo esta galería donde estamos mostrando los pacientes que ya han fallecido de esta patología, que han sido siete, pero los que nos autorizaron mostrar su foto fueron cinco y tenemos cinco pacientes que aún viven. Estamos solicitando a las autoridades gubernamentales que incluyan en el cuadro básico los medicamentos que les proveen calidad de vida a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, porque también ellos, es un derecho humano fundamental contar con los medicamentos. Y en otro tema, en un 85% está abastecido la farmacia del hospital Escuela, esto para los próximos tres meses. De acuerdo al último registro que emana del almacén de material médico quirúrgico, el hospital en ese renglón se encuentra abastecido en un porcentaje del 85%. Estamos hablando de insumos como por ejemplo yeso, guata, vendajes de diferente tipo, al igual que catéteres, jeringas, hilos de sutura que son importantes, son vitales para la realización de cirugías, tanto electivas como en los quirófanos de emergencia. Este es el dato y otro dato importante es que se espera para aproximadamente unos 15 a 21 días el ingreso de más material médico quirúrgico proveniente de la licitación pública del año 2016. Estamos hablando de una inversión cercana a los 37 millones de lempiras. De acuerdo a lo que han explicado, este lote de material o de insumos quirúrgicos servirá para abastecer el centro asistencial a partir del segundo semestre de este año e inicio del próximo año. Sí hay que decir que se ha visto aumentado el consumo de algunos insumos, como por ejemplo hilos de sutura, jeringas, guantes de diferente tipo, yeso, sobre todo el área de ortopedia, debido al aumento también en los incidentes o llegada, atenciones de pacientes con lesiones, víctimas de accidentes vehiculares o involucrados en hechos violentos. Vamos a la pausa, pero queremos recordarle que a las 5.30 de la tarde tendremos nuestra edición estelar, seguidamente la semifinal de la Copa América Centenario encuentro entre Estados Unidos y Argentina. Así es, por esta misma pantalla usted lo podrá observar a las 6.30 de la tarde. Vamos a la pausa comercial, después seguimos con más noticias. Tenemos más información, le recordamos que hoy nuestra edición estelar comenzará a las 5.30 de la tarde, seguidamente por la misma pantalla de BTV, usted podrá observar las semifinales de Estados Unidos contra Argentina. Vamos a retomar la información nacional. Continúan los abusos en contra de los pescadores en el Golfo de Fonseca por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua, según denuncian representantes de este grupo. Estamos en comunicación constante con las organizaciones, de hecho somos cuatro organizaciones que estamos en la zona del Golfo de Fonseca, que tenemos afiliado aproximadamente el 80% del sector pesquero artesanal. No ha habido una comunicación directa hasta el momento, pero esperamos obviamente que en el transcurso de los días la Secretaría de Agricultura y Ganadería convoque a este sector, muy importante para el desarrollo de la zona, y que sea con ellos que se empiece a trabajar. Vuelvo y le repito, tenemos aglutinado el 80% del sector pesquero artesanal y esperamos pues que seamos los primeros en ser tomados en cuenta con este proyecto. ¿Sería bastante importante este proyecto para los pescadores de la zona sur? Claro que sí, es una alternativa que tenemos ahorita porque en realidad la pesca ha estado un poco deficiente, ha estado mala. En primer lugar, en segundo lugar también tenemos el problema que estamos en un constante pleito, por decir algo, con la gente de Nicaragua. Las patrullas navales nos están afectando bastante la actividad pesquera. Nuestros afiliados nos han denunciado constantemente esta situación y de hecho un proyecto de estos sería de muchísima ayuda porque permitiría que también ya tengan una nueva opción nuestros afiliados en la zona para no tener el problema de adentrarse en aguas que están en la zona limítrofe. ¿Qué cantidad de dinero pierden cada vez que atrapan a un pescador? Pues mire, tenemos estimado que se pierde un aproximado de 3.000 a 5.000 empiras. En cuanto al equipo que se daña, se pierde, equipo que no retorna cuando cae en las manos de los nicaragüenses, ellos dan lo que quieren y lo dan a su tiempo, no en el tiempo igual, es el equipo que el sector utiliza diariamente. En otro tema, los ampedranos pueden experimentar precipitaciones con tormentas eléctricas en las próximas horas. Bueno, tenemos el ingreso de la cuarta onda tropical que estaría ingresando por lo que es la zona del Atlántico, que va a dejar precipitaciones con uno mayor acumulado, se enoquece la zona insular, gracias a Dios, Colón y a lo que es Atlántida y con una menor intensidad en la zona norte del país y occidental del país. ¿Pocas lluvias se esperan entonces para San Pedro? Moderadas, de lluvias moderadas, pero sí recordemos que son cosas normales, que podemos tener algunas ráfagas de lluvias fuertes y eso es lo que nos genera mayores daños, no tanto así la cantidad de agua, sino la intensidad con que se venga y el tiempo en que esta puede terminar. También es importante aclarar que se va a hacer acompañamiento de algunas, esta onda tropical se va a acompañar a algunos vientos, vientos rachados, actividad eléctrica, puede incrementar el oleaje, entonces es importante tomar todas las medidas de precaución. Sumado a esto también recordemos que ya tenemos alguna saturación en algunas partes del país por los suelos, ya que hemos tenido lluvias anteriormente y esto puede provocar algún deslizamiento o derrumbe en aquellas zonas de alta vulnerabilidad. En otro tema, productores de arroz se retiran de mesa exigiendo aclarar a quienes se beneficiaron o disminución de aranceles por varias semanas a la importación de este grano. Hay muchos delitos en este caso como abuso de autoridad, defraudación fiscal, existe también una violación abierta al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, pero los productores no solo queremos que manifiesten que han ubicado nuevamente el arancel que corresponde, la verdad es que queremos un informe completo de qué es lo que está pasando, por ejemplo, quiénes fueron los funcionarios que se atrevieron a modificar de manera arbitraria este arancel del 41% bajándolo al 24.10%. ¿Quiénes son los importadores, verdad? Pero no una lista que la vayan a preparar en la cabina de un vehículo, sino con suficiente documentación, soporte, como para que los productores estén seguros de que la defraudación fiscal fue de tantos millones de lempiras, porque recuerde que la diferencia es un 17.15%, ¿verdad? Y, bueno, lo demás le toca a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el sentido de que si volaron el CAFTA, pues ellos sabrán qué es lo que viene después, ¿no? Sin embargo, han pegado varias bofetadas al sector arrocero y no es posible que le peguen una bofetada a un productor que luego que esté sangrando vengan y se saquen el pañuelo para decir, mire, límpiese y nos vemos y todo en paz, ¿no? Definitivamente lo que nosotros queremos saber es qué van a hacer con los funcionarios corruptos, de segunda, tercera categoría, los que sean, ¿verdad? Pero que también nos den los nombres de los importadores, porque nosotros a nivel de la Comisión Nacional del Arroz veremos qué sanción le aplicamos, ¿verdad? Sobre la cuota que aún tiene que importar del contingente gasto, del contingente de abasto, de lo que sea. La Secretaría de Educación contratará a más docentes en las próximas semanas para cubrir necesidades en diversos centros educativos en el país. Actualmente, la Secretaría de Educación tiene 71.873 empleados totales. De estos, 6.404 son no docentes. 65.469 son empleados docentes, incluyendo los 6.200 empleados del programa ProEco, que es el programa más grande que tiene el sistema educativo. La Secretaría debe prepararse para el 2018 para ingresar docentes con un nuevo nivel, pero obviamente con un nuevo salario, distinto al ingreso básico tradicional. Para ello debe trabajar con este 12% que falta como recursos para cubrir el 100% de profesores con licenciatura como formación básica. Aunque también se puede relacionar que muchos de estos profesores que no tienen educación universitaria están propensos o cercanos a la jubilación. En términos de relevo generacional, este es un buen indicador. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Hoy martes tenemos el segmento de asesoría legal. Ya está con nosotros el abogado Jacobo Rivera y hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante que directa o indirectamente le debe de afectar a todos los hondureños y es sobre el salario mínimo. Como conocemos un poquito más sobre este tema. Constantemente escuchamos que ganarse la vida es cada vez más difícil y en efecto. Cubrir las necesidades básicas resulta muy costoso pues los precios de los productos y servicios que se utilizan a diario se han convertido en un ave que vuela mucho más alto y rápido que nuestros ingresos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras el ingreso per cápita, o sea el ingreso total del hogar dividido entre sus miembros de más de 1.500.000 hogares a nivel nacional es de 2.168 lempiras por mes. Las estadísticas en Honduras demuestran que los empleados públicos ganan un salario promedio de 8.510 lempiras, mientras que los del sector privado alcanzan una paga mensual promedio de apenas 3.926 lempiras y quizá es por esto que son tan cotizados los puestos públicos. Que gusto abogado que nos acompañe una semana más, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad pues de venir a devolverle algo a la sociedad de tanto que le debemos pues y nos formamos en la universidad pública y estamos comprometidos pues con la sociedad ya que a ello nos debemos queremos pues orientar a la gente, decirles a qué tienen y a qué no tienen derechos cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes como empleados este día pues ustedes quisieron de que habláramos de lo que es el salario mínimo cuando hablamos del salario mínimo estamos hablando pues de que es una garantía constitucional que el salario mínimo ya lo establece la constitución en el artículo 128 y nos dice pues de que a qué tiene derecho el trabajador el salario mínimo como tal es la cantidad de dinero que como mínimo debe de obtener el trabajador por el trabajo que desempeña, es la remuneración que él recibe. Vamos a calcular el salario mínimo de los precios de la canasta básica, si ustedes los ven año con año tienen variaciones entonces por año se debe revisar como mínimo una vez por año el salario mínimo para que exista un equilibrio entre la balanza de lo que recibe el trabajador con lo que gasta para su manutención de gel. Exactamente porque los productos de la canasta básica cada vez están incrementando entonces está como el salario mínimo aquí y la canasta básica aquí. Mire, lo que sucede en Honduras es que como se dice en el argot popular creo que es un tema bien trillado pero en Honduras lo que sube no baja. Exacto. Mire, en Honduras si sube algo usted no lo va a ver que baje. ¿Y si baja son centavos? Analice lo que le voy a decir. Los productos de la canasta básica el combustible está caro, sube las harinas porque el procesamiento es muy caro porque todo se hace a base de combustible. que subió la manteca, bueno que toda la maquinaria se hace a nivel de búnker y que a nivel de productos del petróleo, pero sube el petróleo, cuando el petróleo baja los productos no bajan. Entonces, qué extraño, pues vivimos en un país donde las cosas que suben no bajan aunque el producto elástico, como ayer le llaman economía, al petróleo, baje, este no baja, producto no baja. El salario mínimo se toma en base a 250 productos y creo que el Banco Central regula lo que es la canasta básica, creo que ya le subieron a 500 productos, pero originalmente se concibió con 250 productos la canasta básica para establecer cuánto se gastaba, transporte, agua, luz, productos que en un hogar se requieren para sobrevivir y a partir de ahí se establecía una escala para establecer el salario mínimo, pero en Honduras lo que usted dice, el salario mínimo está aquí y la canasta básica está arriba, pues entonces... No hay forma de poder sobrevivir, no hay forma de poder subsistir. Y es que en Honduras, lastimosamente y a veces no me gusta venir a confrontar a los medios, pero regularmente en Honduras se le suben a los precios y se congelan. Dice, vamos a llegar a un tope el frijol, lo suben de precios y lo congelan. Y tal vez va empezando la temporada. El salario mínimo ahora está en 7400, ¿verdad? Mire, cuando hablamos del salario mínimo existe una escala básica y aquí ando yo a una escala que la podemos buscar para los que apuntan en casa, váyanse a una página que llama leylaboral.com.hn o pueden irse de un solo Ley Laboral a Honduras y ahí van a encontrar que para diferentes rubros hay un salario y para diferentes tamaños de empresa. Por ejemplo, ustedes ven Agricultura, Servicultura, Casa y Pesca, si la empresa es de uno a diez trabajadores, el salario mínimo es de 5.681,73. Si es de uno a diez trabajadores, pero si esta empresa tiene más de 151 trabajadores, el salario es de 6.137,72 centavos. Entonces, hay una escala y lo vamos a ver en industrias de extracción, manufactura, gas, electricidad, agua, construcción, en cualquiera que sea el rubro. Ya el gobierno establece cuánto debe ganar cada persona en el rubro que trabaja y de acuerdo al tamaño de la empresa donde él trabaja. ¿Qué debe de ser una persona abogado cuando de repente lo quieren contratar y le están dando el salario mínimo y de repente su currículum, o sea, no es lo que él debería de ganar? ¿Qué hacer en este caso? Porque si bien es cierto, los hondureños estamos pasando y hemos estado pasando por una crisis económica terrible y las personas, los ciudadanos, nos vemos en la necesidad de, bueno, necesito un trabajo, yo tengo familia, tengo que mantener una familia, me veo prácticamente obligado a agarrar lo que me están dando, por decirlo así, porque es lo que pasa. Mire, tenemos una crisis en el país, en este momento tenemos una crisis gravísima de empleo. ¿Y por qué decimos grave? Porque fíjese usted, usted va a buscar un empleo, lo primero que le dicen, ¿tiene experiencia? No, no tengo, ok. Pero si ya tiene más de 30 años, le dicen, mayor de 30 años no lo ocupamos. Exacto. Entonces, si tiene, si es menor de 20 años o de 25 años, si a usted le piden por lo menos 5 años de experiencia y no los tiene, pero si tiene 30 años, le dicen que personas de 30 años ya no las ocupan. Entonces, estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque el país lo que necesita ahorita es empleo. Necesitamos generar puestos de empleo, por lo que usted dice. Ya puede usted tener una maestría, tener un doctorado, pero en Honduras no encuentra empleo. Yo tengo un montón de colegas, abogados, que me los he encontrado y me dicen, mira, mira Jacobo, yo ando acá de taxista porque no encontré otra. O estoy licenciado en contabilidad, perdón, en contaduría pública de taxista. O me he encontrado ingeniero manejando empresas pequeñas de albañiles y... porque no hay de otra, pues. Se van y presentan 20, 30 currículos en todos lados y no hay empleo. El gobierno hace como un año y medio, dos años creo, hizo una feria en un centro acá de exposiciones, acá en San Pedro Sula y vino a ofrecer, creo que traían como espacio para 3.000 plazas. Llegaron más de 40.000 personas que le quebraron hasta los vidrios a ese centro de exposiciones y desde entonces no se volvió a hacer ninguna feria de empleo. Ahí se dio cuenta, ahí se dieron cuenta las autoridades, la crisis profunda de desempleo que hay en el país. Es más, tenemos un ejército de más de medio millón y medio de empleados, de desempleados en el país. Entonces, la crisis que tenemos en el país, lo que usted dice, ¿qué hacer cuando una persona tiene suficientes competencias y capacidades para un empleo y el salario que le ofrecen es bajo? ¿Qué debe de hacer? Bueno, si necesita el empleo, tómelo. No tiene otra salida. No hay otra opción. Pero en, vaya, por ejemplo, en actividades profesionales como médicos, como ingenieros, como arquitectos, como abogados, existe un arancel. Por ejemplo, los abogados tenemos un arancel donde el salario mínimo creo que anda en 23.000 lempiras para un abogado que va a trabajar de planta y exclusividad para una empresa. Pero realmente, le digo, son para agremiados, para empresas, por ejemplo, ya las enfermeras, los médicos, los ingenieros que pueden estar agremiados y que pueden exigir a través de un arancel. Pero si usted va a las personas normales que llevan un currículum, le dicen, esto es lo que hay, lo toma o lo deja. Pero hay 20 atrás esperando por esa plaza. Entonces, a veces puede más la necesidad que realmente usted mantenerse bajo el esquema de que eso no lo tomo porque no va acorde a mis necesidades. Ahora, abogado, hablando de las personas que se dedican, motoristas, jardineros, mayordomos, niñeras, lavanderas, 78.961 personas a nivel nacional reciben el salario mínimo por hacer ese tipo de trabajo. Las demás no, porque están en subempleos. Bueno, es que ese tipo de personas que usted mencionó, peluqueros, motoristas, empleados domésticos, yarderos, se consideran empleados de confianza. Y yo les decía la vez pasada que aquí en este mismo programa, que el empleado de confianza tiene otro estatus, este no de venga horas extras, este tiene más acercamiento con el patrón o si sale con el motorista principal. Pero, 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 estas personas que desempeñan este trabajo, ¿cuál es el salario que deben de tener? Bueno, el salario mínimo. Mínimo. El mínimo. Pero no se les está pagando. ¿Perdón? No se les está pagando el salario mínimo. Bueno, cuando a una persona no se les está pagando el salario mínimo, ¿qué es lo que debe de hacer? Solicitar los servicios de la Secretaría de Trabajo a través de un inspector que haga una inspección, igual que la redundancia, que haga una inspección en el lugar de trabajo para exigir el reajuste salarial. Porque regularmente también los patronos han tenido culpa en esto. Y ayer me decía un inspector de trabajo, mire, aquí regularmente los patronos que hacen, contratan menores de edad para hacer determinada actividad y esto les acarrea una sanción por parte de la Secretaría, por emplear menores de edad. Entonces, regularmente cuando se hacen este tipo de inspecciones generalizadas o integrales, como se le llaman a nivel de gobierno, se hace la inspección en la empresa y se dan cuenta de que tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjense que yo le quiero una consulta. Yo me vengo a un salario, creo que anda por 7 mil, pero gano comisión y anda, yo sé que el salario normal anda menos del salario mínimo, pero no se me dicen que como gano comisión por venta, no tengo derecho al aumento. Pues yo creo que legalmente sí debería aumentarse lo que es el salario. La comisión es de acuerdo a la venta, a lo que yo trabaje, me mueva. ¿Usted trabaja en ventas? Sí. ¿Usted debe de ganar, según la tabla, de comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles, su empresa es mayor, tiene más de 10 empleados? Sí, como 25. ¿Usted está en un tamaño de empresa entre 11 y 50 empleados? Usted debería ganar 7 mil 683.13. Pero, pero, y la comisión que gano, supuestamente me dice que como gano comisión no tengo derecho. Bueno, este debería ser el mínimo que usted debería ganar. Las comisiones, la comisión por venta, ese es un salario extraordinario que usted tiene, porque usted efectúa eso, su venta, si usted se esfuerza, hace trabajo en horarios extraordinarios, de noche, domingo, sábado, para obtener ese tipo de venta. Eso es una, es un trato que ya lo hace usted por, por, en otro horario. Yo estoy de acuerdo con eso, pero las empresas me dicen que no, que no, porque gano comisión. No, no, usted, eso no es cierto. Usted debería de ir al ministerio a exigir que le dan una revisión en su, en su salario. Correcto. Le agradezco mucho, abogado. A la orden, a la orden. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Las líneas están habilitadas en San Pedro Sur de Tegucigalpa. En este momento aparecen al pie de su pantalla para que se comunique con nosotros y de esta manera despejar cualquier duda. Me llama bastante la atención, abogado, porque usted decía, bueno, es el salario mínimo que a él le corresponde, pero la empresa para hacerle creer, para hacerle ver de que en realidad está ganando lo que él exige, le dice eso. Bueno, es que la empresa se basa en que le dice, bueno, o lo toma o lo deja. O lo toma o lo deja. Y cuando le dice lo toma o lo deja es porque juegan con la necesidad, con la necesidad de un empleado y con la necesidad de un núcleo familiar, porque imagínense, ¿tenemos llamadas? Sí, tenemos otra. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, pero usted tiene derecho. O sea, yo vengo acá a decirle a qué tiene derecho. Ok. Usted tiene derecho a que le hagan una revisión salarial, que lleve un inspector del ministerio, que le entregue una certificación donde usted puede reclamar legalmente ese reajuste salarial. Ah, ok. Las personas, como decía, de la misma necesidad los hacen. El señor que estaba llamando ahorita ahí, está haciendo lo que yo le estoy diciendo, pues si él reclama, él tiene miedo que lo despidan. No, 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 por eso le digo, o sea, en nuestro país eso es lo que está ocurriendo en este momento, estamos, los patronos están frente a la necesidad de la gente de un trabajo. Entonces la gente decide entre quedarse con ese salario a lo que el patrón no diga o quedarse sin nada. Pero que tiene derecho a que le haga una revisión salarial, tiene derecho. Muchas gracias por su comunicación, directamente es un chantaje por parte de las empresas, pero bueno, como decía el abogado, aquí está él para despejar sus dudas y para orientarlo a qué debe usted hacer al momento de enfrentar una situación como esta. Nos separamos un momento, ya vamos a regresar con más. Continuamos con más en el segmento de asesoría legal. El abogado Jacobo Rivera está con nosotros en este momento para despejar sus dudas. Las líneas telefónicas habilitadas en el estudio para que usted marque y no llame a despejar sus dudas. Abogado, en la pausa estábamos mencionando de las empresas, sobre todo las, vamos a decirlo así, las empresas de seguridad, porque es la verdad. ¿Cómo explotan a los guardias de seguridad? Mire, las empresas de seguridad, yo creo que el Estado debería, a través de la Secretaría de Seguridad, no solo cuando les extienden la licencia para el uso de armas, para saber de las competencias de las personas que van a trabajar en este tipo de empresas, debería darle un seguimiento, porque yo conozco muchas empresas de seguridad que no solo les dan trabajo, es cierto, generan algún tipo de empleo, pero les dan el salario, un salario raquítico, donde les cobran las botas, donde les cobran los uniformes, donde les cobran incluso hasta las balas que disparan. Son personas que andan trasnochadas. Personas que muchas veces trasnochan hasta tres turnos consecutivos. Hay llamadas. Y tenemos llamadas. Sí, hay llamadas telefónicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la escuchamos. Adelante. Sí, saludando ahí a la abogada Cobo y a la muchacha hermosa que está ahí al lado de él. Abogado, una asesoría. Díganos, señor. Eh, una asesoría de banco, banco y cosa, por eso la tarjeta. Y le escuchamos. Este, que cobran, mi hija tiene tres, cuatro años, está solo cobrando, solo pagando intereses. Ajá. Ah, mi capital. Entonces quería que me explicara ahí, abogado, ya que sea una persona muy inteligente. Bueno, el, hace año y medio hubo una reforma, hubo una reforma a la ley de tarjetas de crédito, donde a ustedes le deben, no le deben de cobrar mora sobre mora y recargos. Usted solo debe de ir al banco, que le den un estado de cuenta y usted no puede pagar mora, recargo sobre mora, porque ya la ley de tarjetas de crédito se reformó para que usted no siga pagando eso. Ahora, ¿qué debe de hacer? Comparecer al banco y que le hagan un financiamiento sobre lo que usted debe para que ya no siga pagando lo que, lo que en la actualidad le están cobrando. Pero debe de ir a hacer un arreglo usted al banco. Muchas gracias por su comunicación. Líneas habilitadas para que continúe llamando, despejando dudas, abogados o una Secretaría de Trabajo. El promedio de salario mínimo diario de los hondureños es de 114,28 centavos. Bueno, si usted divide 114 entre 23 lempiras que esté el dólar, le va a salir como 4 dólares con 80 centavos por ahí. ¿Qué sucede? Analice cuánto gasta un hondureño en transporte, alimentación, electricidad, arrendamiento, agua, educación para su familia. Y se va a dar cuenta que existe una inequidad, un desequilibrio tremendo entre lo que el trabajador adquiere y lo que gasta en el mes. Entonces, usted va a ver una sociedad como la nuestra en crisis. En crisis, también. Mire, usted ve, usted váyase a la central de riesgo, usted váyase a los bancos y se va a dar cuenta que somos miles y miles y miles de los que aparecemos en los registros de la central de riesgo, de los bancos donde la gente esté en mora. ¿Por qué? Porque hay una crisis generalizada, no hay circulante, la crisis de efectivo, no hay dinero en las manos de los trabajadores. Tenemos otra comunicación. Feliz tarde. ¿Ves? Sí, le escuchamos. Mi consulta con el abogado. Sí, 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 díganos. Soy una empleada del sector público y laboro de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿A cuántos días tengo de libre? Bueno, usted debería de tener, por lo menos, debe de tener un día libre a la semana o no es así. Tengo dos días. ¿Dos días libres? Dos días libres, pero nos están diciendo que nos quieren quitar uno. No, es que mire, si usted ya tiene condiciones, por ejemplo, si usted está ganando 5 mil lempiras, por poner un ejemplo, y le bajan a 4, a 4 mil, usted ya tiene una causal para darse por despedida por la vía del despido indirecto, sin perjuicio de su parte. O sea, usted puede ir a solicitar que la reintegren o solicitar que le paguen sus prestaciones en virtud de que están quebrantándole su contrato de trabajo. Lo mismo sucede en su caso. Si usted ya tiene un derecho ganado, como se dice, una conquista, porque así se le llama a nivel sindical de organizaciones, es una conquista de que usted ya tiene dos días de descanso, no le pueden quitar ese derecho, porque ya es una conquista que usted ha tenido, ya no se la pueden quitar. Y si se la quitan, inmediatamente usted se puede dar por el despedido, por la vía del despido indirecto, y usted le gana perfectamente la demanda a la institución con la que trabaja. Ah, ya. Sí, sí, porque nos quieren quitar un día. Sí, pero eso no es correcto, es totalmente ilegal. Es ilegal, entonces. Totalmente, usted puede llevar de la Secretaría de Trabajo los inspectores que vayan a constatar y ellos le van a decir a su empleador, recuerde que hoy los empleadores, los representantes del Estado pueden adquirir responsabilidad, porque acaban de, en este momento crean una forma para que tenga responsabilidad el que despide a alguien de manera ilegal para deducirle responsabilidad. El gobierno lo está haciendo en este momento y no sería excepción su caso. Si usted lleva el inspector y usted se da por despedida por la vía del despido indirecto, puede acargarle responsabilidad al director de la institución. Perfecto. También, vaya, si dice que de 5 a 7, pero ahora nos quieren poner de 7 a 7, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Si estamos hablando de 14 horas, ¿cuántas horas es que podemos trabajar? Bueno, mire, en horario diurno usted puede trabajar de, son 8 horas, en horario nocturno son 6 horas y si es una jornada mixta son 7 horas. Usted por la noche solo puede trabajar 6 horas. 6 horas. Bueno, nos quieren poner a trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana, estamos hablando de 14 horas. Sí, pero eso es incorrecto, totalmente violatorio de su contrato de trabajo. Ah, ok. Muchas gracias por su comunicación. Sí, le agradezco muchísimo. A la orden. A usted, muchas gracias. Bueno, otro caso. Bueno, pero es que eso se da en nuestro país, pues. La gente no sabe qué hacer, o sea, qué hacer, abocarse a la Secretaría de Trabajo. Muchas personas no le tienen como que mucha fe a la Secretaría. Yo les digo, confiemos en ellos, porque conozco muchas buenas personas en el Ministerio de Trabajo, pues. Gente que hacen su labor, gente muy correcta, gente que siempre están haciendo lo que deben de hacer para salvaguardar, pues, los principios, los valores y los derechos de los trabajadores. Y colocar las denuncias creo que sería lo primordial para empezar a hacer un cambio. Y abogado, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que el tiempo se nos va súper rápido con usted. Bueno, quisiéramos, pues, de que se alargara más el programa, porque sabemos que muchas personas se quedan con dudas. Pero aquí estamos todos los martes, tratando de dar luces, de orientar, de educar, porque es nuestra obligación con la sociedad. Y agradecer, pues, a toda la teleaudiencia que nos dejan entrar a sus hogares. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes también por habernos sintonizado y por habernos llamado. Así terminamos. Nos vemos mañana. Chau.